La señorita Gorta hoy se estrena con un tema que trae, ella siempre muy curiosa sobre y armando siempre polémica, es su estilo. Sí, es que además este tema en específico es bien polémico. Ah bueno, qué bueno que está aquí ahora. Bien, bien polémico y me encanta que tengamos a dos mujeres en el set porque es perfecto. Hay tres, hay tres mujeres. Bueno, sí, pero bueno, yo voy a estar neutral porque yo quiero oír las opiniones de ustedes y sobre todo las opiniones de los hombres. Ok, está bien. Vamos a ver, yo estaba estudiando un poco el mercado el otro día y yo siempre la gente, hay mucha diversidad aquí en Miami, muchas rubias, hay muchas trieñas, pero yo siempre digo, ¿cuáles son las preferidas de los hombres? Las rubias o las trieñas. No te metas ahí. Las rubias, no tiene discusión ninguna. Bueno, espérate, espérate. Lo siento de ayer a los tíos. A ver, a ver. Lo que pasa es que las rubias tienen la fama esa, siempre tienen... El erotismo, la belleza, la sensualidad que le ha dado el cine, que le ha dado la fotografía también, la publicidad. Y siempre como las más eróticas, las más sensuales, hay atractivas mujeres rubias, las hay. A mí me gusta mucho la mujer afrodescendiente. Me encanta la mujer afrodescendiente. Me encantan las mulatas. Las mulatas. Y yo he tenido también muchas novias afrodescendientes también que me gustan. Muchas. Y no, China nunca he tenido, me dice el producto. China no, pero afrodescendiente, sí, mulata. También me he enamorado de rubias y también, por supuesto, de mujeres. Bueno, te gusta la diversidad. Me gusta la diversidad. Pero bueno, es que hay estudios que dicen que los hombres se fijan en las mujeres por el color del pelo. A ver, ¿qué tú crees? ¿Rubias o morenas? A mí la que mejor cocine. Alejo, no le pregunte. La que mejor cocine. Ay, Leonardo. A ver, vamos, yo, mira a ver si la gente, la gente que dice, la gente que dirá, la rubia, la morena. La gente dice, las rubias, la rubia 100%. Bueno, sería bueno también a nivel telefónico para que el teléfono se encienda rápido. Bueno, vamos a abrir las líneas para ver, porque esto es bien polémico. Yo le pregunté incluso a varias personas y la mitad me decían rubias, las otras me decían triegas. Oye, cada vez que hablas, Betty, Pastora te pone la música de Juego de Trono. Mira, Pastora te asocia con Juego de Trono. Con la rubia de Juego de Trono. Estaba hoy vestida así. Sí, sí, esa rubia, muchacho, y la cenaida. No, 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 la rubia de Juego de Trono enseñaba mucho la cenaida de la serie. Oye, si hay alguna llamada, mira a ver qué dice la gente. Hello. Hello. Hola, amigo. Oye, buenas noches, Leonardo. Buenas noches. ¿Te gustan rubias o te gustan de otros colores? Mi hermano, ni la rubia ni la trieña. Me quedo con Timbala. ¡Ah, papá! ¡Eh! Gracias. Ay, qué bonito, gracias. No, 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 eso es una maravilla. Gracias. Yo no entiendo, mira, aquí tiene la delincada, la gente de zona, y viene la ciudadanía a Timbala y sí. Oye, ¿cuál es tu nombre? Gracias, señores, mi nombre es Gustavo Alejandro. Yo sabía. Un saludo a Chá, 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 tú sabes, aquí estamos representando el Chá. Oye, gracias por estar conectado. Gracias, Gustavo. Oye, gracias. Oye, Alejandro, y entre rubias y de otros colores, ¿cuál es tu preferida? Vaya, te lo vamos a preguntar para... Ah, ya colgó ya. No, no quiere meterse en candela. No, no quiere meterse en candela. No, no quería meterse en candela. No, no quería meterse en candela. No, no quería meterse en la mujer al lado y no quería meterse en candela. Sí, sí. Y a ti, ¿cómo te gustan a ti? No soy criminal. ¿No? No, no soy criminal. Pero mira, es muy simpático porque se hizo un estudio que se dice que el 70% de los hombres prefieren a las mujeres rubias porque dicen que las ven más saludables, más jóvenes, más extrovertidas y más fáciles. Bueno, tú eres una rubia muy extrovertida. Yo soy una rubia muy extrovertida, pero realmente no soy rubia. Yo soy castaña. Claro. O sea, yo soy rubia oxigenada. Bueno, ¿qué? Pero justamente no nos engañes así. Ahora, a 30 millas por el sprayway, yo digo, mira que es rubia. Mira que es rubia, claro. ¿Qué es rubia esa? Pero, pero, pero dicen que los hombres las prefieren castañas y morenas para casarse. O sea, que las prefieren rubias, pero para casarse las prefieren morenas. Mira tú. Ah, ok. Entonces, tienen a la rubia como una mujer más ligera. Exacto. Más fácil. Para la primera aproximación, la rubia. No, yo estoy loca porque casarme a... Ese término es fácil. Es más que yo soy de todo un poco. Rubia, morena, afro. Yo soy de todo. Sí, pero te voy a hacer una pregunta, Lili. Ahora tú estás en tu relación con Lucho. Y ahora eres una monja aquí de las redes sociales. Una monja de las redes sociales. Pero cuando tú estabas soltera, que a veces te cambiabas el color de pelo, ¿cuándo tú sentías que eras más asediada? ¿Cuándo estabas de rubia o cuando estabas de trigueña? O con el pelo más oscuro. No asediada, pero que llamo más la atención, que se llama más la atención con el pelo rubio, indiscutiblemente. Lo he tenido rojo, lo he tenido mi color natural, que es este que tengo aquí, lo he tenido negro, negro, pero rubio como que llama más la atención, incluso para vestirte doble. Y esto para que se haga... La rubia impacta más. Sí, esto para que se haga viral. A Lucho, ¿cómo le gusta más que tengas el pelo? No sé, la pregunta. Ah, no, cuando yo... Sí. Cuando me hice esto, pero ya no eres rubia. Dice, pero ya no eres rubia. Dice, mi amor. Él te quiere rubia, ¿no? Esto es una moda que se llama Baliash, que está bien. Sí, es Melania. Si soy rubia todavía, no te pongas así. Es la Melania. Oye, si hay llamada, ve tirándola para acá. Hello. ¿Aló? Hola, amigo, bienvenido. La cámara con Dorta, que tiene un tremendo tema hoy. A ver, mi amor, te quiero hacer una preguntita. A ver, Diego. ¿Cómo te llamas? Eduardo. Eduardo, mi corazón, un placer, Beatriz. Oye, pero tú viste, él estaba normal, pero ya como digo. ¿Cómo te llamas? Dice, Eduardo. 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 A ver, Eduardo, dime mi corazón. ¿Cómo te gustan más? ¿Cuáles las prefieres, rubias o morenas? Bueno, a la novia mía la conocí rubia, pero ahora está trigueña. Pero bueno, en general, ¿cómo te gustan más las mujeres, rubias o morenas? Bueno, eh... Rubias. Ah, rubias, rubias. ¿Qué dices? Por atrás una negra, ¿qué dices? Oye, los que gritaron por atrás una mina. Igual que a mí, a mí, yo siempre he tenido varias. Mi primera novia se llamaba, yo lo he dicho varias veces, se llamaba Cristobalina. Una afrodescendiente. Ya por el nombre dicen mucho. Cristobalina era preciosa. Y saliendo con un chabón. No, 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 no. Un chabón. Oye, Pablo, un video. Sí, adelante. Sí, sí. Lo que pasa es que yo soy santiagero y yo estoy criado, tú sabes, en una tierra caliente. No, no, pero estoy acostumbrado, estoy acostumbrado a vivir con la morena. Cuando llegué y vi la rubia, ya... No, no, no. Como los mexicanos, la güerita, que le gusta la güera. La güera, la güera. Una de güera. Bueno, Lili lo acaba de decir ahora, que cuando ella, sus etapas con el pelo rubio ha sido más llamativa, cree que llama más la atención. Un escándalo, un escándalo. Cuidado, quita, quita, quita. Quítalo, porque ya... Pero no lo provoquen, no lo provoquen. Quítalo, porque ya le está faltando el respeto y tengo que defender a Lucho aquí. Mira que ya te dijo, ya, es un escándalo, es un escándalo. Quítalo. Ya lo veo algo atrevido ya. Si hay otra llamada, pásamela ahí. Hello. Hello. Señorita. ¿Por qué? Hello. Bueno, cuando estés en la llamada ahí, me voy pasando, pásamela. Pero, ¿qué cosa más? ¿Qué, tú crees que yo debería cambiarme el color del cabello? No, no, a ti te queda bien. Yo te conocí, a ti también te queda bien el pelo más oscuro. Pero de rubia, de rubia, de ese tipo de rubia que tienes, el pelo que tienes ahora, te queda súper bien. Chico, pero qué cosa, ¿qué cosa? Y mira cómo fotografías. De nuevo Juego de Tronos. Hello. ¿Qué? Sí, buenas noches, señorita. La escuchamos, bienvenida. Buenas noches, saludos a Lili y a Sayon de Nueva York. Sayon, esa es una amiga mía del chat. Por supuesto, sí, sí. Sayonara, Sayonara se llama. Fieles al chat y a Univista TV. Adelante, Sayonara, tu opinión. Mi opinión es que las rubias somos lo máximo, Moinelo. Sí, ¿verdad? Vamos, Sayonara, un aplauso por eso. No, es que yo fui rubia, yo estuve al pelo. La rubia es una actitud también, ser rubia es una actitud. Dicen que las rubias somos tontas, por ahí dicen mucho, las rubias son tontas. Pero esas son las originales, serán las originales, nosotros teñidas no. De verdad que esto que tú dices de ser rubia es una... Es una actitud, es una actitud que se lleva. Yo siempre fui rubia desde que era así. ¿De verdad? No porque era monga, no necesariamente. Sino porque yo me sentía, yo estaba malísima, era flaca, chiquitica, pero yo siempre me sentía con esa actitud de Marilyn Monroe. Y después yo dije, yo tengo que ser rubia en algún momento. Y cuando cumplí los 16 años me teñí de rubia por primera vez. Y eso me cambió la vida, no sé por qué. ¿De verdad? Es una cosa realísima. Increíble, es un titular. ¿No has hablado nada? ¿Eh? ¿Eh? Leo, tú has tenido... ¿No has hablado nada? Leo, yo tengo calladito y sé que cuando flotes es como una boca tome. Aclara, rubia o trigueña. Indiscutiblemente las rubias llaman más la atención. ¿Pero? Pero hay mujeres bonitas, trigueñas, latas, de todos tipos. Hay mujeres bonitas. ¿Pero cuáles son las que te matan a ti? Pero por el color de pelo, por el color de pelo, morenas o rubias. Si te dicen ahora mismo, tienes la mujer de tu vida ahí, escógemela, diseñamela ahora mismo. ¿Qué color de pelo tú le pones? Rubio. Ay, Marisa. Marisa, te veo... Yo conocí a Marisa Rubio. Te veo mintando de pelo, no de Rubio. Qué enfermote. Yo sabía, señores, alguien que toque, que repiquetea así, que sea un tocador tan bueno de tumbadora, de percusionista. Dice que los percusionistas son buenos disparadores. Hello. A dos manos. Hello. Hola, bienvenido al programa, amigo. Lo escuchamos. Sí, mira, weinero. Las rubias son para salir. Las trieñas para presumir y las pelirrojas son para la noche. Wow. Oye, se nos quedó eso, las pelirrojas. Bueno, y si las rubias son para salir, ¿a dónde me vas a llevar a salir a mí? Bueno, donde tú quieras, pero tienes que tener una condición. Vas a terminar donde termina la pelirroja. Bueno, pero yo tengo... Buena, la echó buena, la echó buena, la echó buena ese tipo. Increíble. Él va a salir contigo como rubia. Como rubia. Y te vas a llevar desde la mano como... Como trieña. Como trieña y vas a terminar como pelirroja. Pero vas a terminar como pelirroja. Eso está bueno. Increíble, qué disparador. Hello. Él es también, ¿eh? Este, no sé si sea percusionista. Oigo. Hola, bienvenido al programa. Está el tan enfermoto allá afuera que es increíble. Hello. Bienvenido. Estoy aquí con Betty que ha revolucionado hoy el programa. Oye, quiero decir, ¿tú me estás escuchando, mi nero? Sí, perfecto. Ah, te quiero decirte que los labios de Betty no son de rubia. Son de una morenaza. Ah. Esos labios no me engañan. Sí. Entonces, quiero decirte que ella se va a ver mucho, muy bonita con su pelo negro. Que la verdad que yo prefiero la trieña. ¿Cómo tú te llamas, mi corazón? Yo me llamo Rolando. Ay, Rolando. Rolando, oye, pero es un diseñador de sonrisa, ¿eh? Ay, Rolando. Me has hecho sonreír. Yo sé. A mí esos labios no me engañan. Oye, pero mira. Es que yo tengo mis ancestros por atrás, perdidos, pero andan por ahí. Por ahí andan. Y tu abuela, ¿dónde está? Como decía. Sí. Pero que sea todo para Dorta. Lili está en una especie de, en un Olimpo, protegida por una jaula de oro. La monja de Univista. Y la monja de Univista, contigo que no se metan. Oye, hoy le estoy echándole al programa un Univistazo. Oh. Oye, pero un piropo, no, no. A Lucho no se lo usa. Oye, y bueno, ya. Bueno, autoriza un piropo para Lili desde el respeto. Por supuesto. Adelante. Que los labios marían. ¿Cómo están? Aló. Sigue. ¿Qué piropo tú le lanzarías a Lili desde el respeto? Y ahora resulta que las sirenas caminan. ¡Wow! ¡Qué belleza eso! ¡Qué lindo! Increíble. Un sirenazo. Me ha tirado un sirenazo. Un sirenazo. Por supuesto, ese hombre se ve que en Cuba vivía cerca del mar. En Manzanillo, en Maradero, en Santa Marta. Julito el pescador. Julito el pescador. Qué lindo. O viene de una familia que tenía pescadería. Las sirenas caminan. Qué fula está eso. Muy lindo. ¡Oh, está lindo! ¡Ay, como la sirenita! ¡Ay, Dios mío! Ana, te vi ahora de momento caminando así. Mira. Con los pies pegados. Con los pies pegados. Una buena visualización. Una buena visualización.